Es cierto, el primero guate no tenía ahí todo, que no. Si son esos, yo le devuelvo los cuartos al muchacho, te lo voy para atrás. Y le di los cuartos a los mil para atrás, a los cuartos matosas, pero yo no lo sé de eso. ¿Cuánto parís tiene enojo? 43. El nombre es tuyo. Luis Ramón, no. Dime qué es lo que sucedió. Pues sí, ellos dicen el pato, este era el archivo, yo lo conozco. ¿El pato? Sí, se le metió la mano y desarrajó el candado. Le llevó tres pales externos, seis pales patadores. Le llevó dos luces a los pantos, un desodorante, un reloj y un celular. Él nos recuperó un par de ténis y nos dijo que nos iba a ayudar a recuperar a nosotros. Pero ahora, después de que está preso, dice que no, él no sabe de eso. Porque el nombre de eso es él. ¿El nombre es tuyo? Luis Ramón, no.